¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Janina y hoy voy a estar enseñando a preparar milanesas de ternera. Pido perdón por los ruidos de fondo, que tengo un bebé muy chiquito que no para de hacer ruido y se complica mucho el momento de filmar, así que pido perdón de mano. Lo que me gusta de esta receta es que el resultado es muy similar a la milanesa de bodegón. Esas milanesas grandes que tienen mucho rebozado, a mí me encantan la verdad. Obviamente fritas. La pueden hacer al horno, pero no va a quedar igual. En este caso en particular usé nalga, pero ustedes tranquilamente pueden usar bola de lomo, peseta o cuadrada, les va a salir bien igual. Después si la pueden hacer frita o no, ya eso es otro asunto. Yo como siempre me lo haré al horno, pero tengo que serles sincera, no es lo mismo. Obviamente que frita es mil veces más rica. No olviden pasarse por la cajita de información que voy a estar dejando los ingredientes por escrito. Y como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal que me ayudan un montón. Darle like, comentar si les gustó, que les gustaría encontrar en el canal. Bueno amigos, no los retengo más. Comencemos con la receta. ¡Gracias! 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 Gracias.